¡Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Life HD del canal menos visitado of the planet! Como vosotros ya sabréis, señoras y señores, Real Madrid campeón del mundo por tercera vez consecutiva, marcando historias, señoras y señores, le fastidie a quien le fastidie, El Madrid sigue haciendo historia después de conseguir tres Champions consecutivas que nadie había logrado, consigue también tres Mundiales de clubes consecutivos que tampoco había logrado jamás nadie en la historia del fútbol. Así que, señoras y señores, estamos contentos y alegres. 4-1 ha ganado el Real Madrid en esta final contra el Allain, un rival que dejó a las puertas a River de esta gran final. Todo el mundo esperaba una final River Plate-Real Madrid, pero los seguidores de River y los seguidores del fútbol se quedaron con las ganas tras ser apeado River Plate en semifinales a manos del Allain en la tanda de penaltis. Señoras y señores, nos enfrentamos a este club que tengo entendido que está clasificado simplemente por ser el organizador del torneo. Ya sabéis que este torneo lo juegan los campeones de las Champions de cada uno de los continentes, de las confederaciones. Y pues este Allain lo disputaba por ser el equipo de casa, señoras y señores, y se ha presentado en esta final a base de esfuerzo y méritos ganando eliminatoria tras eliminatoria. Y bueno, vamos a dar las alineaciones, señoras y señores. El Madrid ha salido con Courtois en portería, en defensa Carvajal, Varane, Ramos y Marcelo. En el centro del campo Llorente, que repetía hoy puesto como titular, acompañados de Modric y Toni Kroos. Y en punta tenemos a Lucas Vázquez, Gareth Bale y Karim Benzema. Y por parte de la Allain, entrenado por Zoran Mamic, jugaba Khalid, en defensa Mohamed, Ismael, Mohamed como central también y Tsukasa, el japonés. En el centro del campo, Dumbia y Rayan, acompañados de Kayo y Hussein. Y arriba, en punta, Mohamed Abdulrahan como media punta y Marcus Baird como delantero centro. La verdad, era un partido en el cual teníamos que tener los cinco sentidos en el partido porque, evidentemente, cualquier rival te puede hacer daño en el fútbol. River lo pudo comprobar en sus carnes y si el Madrid salía con el despiste, pues evidentemente podía sufrir, ¿no? Como le hizo sufrir hace dos años el Kashima o incluso el año pasado el gremio de Porto Alegre, señoras y señores. Y bueno, pues el Real Madrid ha salido en la primera parte, la verdad, pues un poco dubitativo, ¿no? Un poco dubitativo, es cierto que ha llevado el control del partido, pero el Allain se ha presentado con una jugada peligrosísima. Tras un error de Marcelo, un error de Bulto, en una entrega atrás equivocada, donde el jugador del Allain se ha presentado prácticamente dentro del área haciendo un recorte magistral a Sergio Ramos. Otro recorte espectacular a Courtois, disparando a portería prácticamente vacía, pero señoras y señores, Sergio Ramos apareció para solventar su propio error. Bueno, tampoco era error de Sergio Ramos, pero sí que la habían dejado por los suelos, ¿no? Con el recorte, ¿eh? Sacando ese 0-1 que hubiera puesto las cosas complicadas para el Real Madrid. Y justo tras ese fallo del Allain, señoras y señores, el Real Madrid ha notado con un auténtico golazo de Luka Modric, un auténtico zordazo del The Best del Balón de Oro, que es cierto que no está haciendo una gran temporada ni mucho menos, de hecho la está haciendo bastante mala, ¿eh? Pero hoy ha hecho un auténtico partidazo Luka Modric y ha metido un golazo con la zurda colocándolo al palo largo del portero, señoras y señores. Y bueno, con un 1-0, ¿eh? Pues el partido se ha puesto más cómodo, hemos empezado a tener ocasiones con mucha facilidad, la verdad, generamos peligro con mucha facilidad, pero nos ha faltado muchísimo acierto, ¿no? Gareth Baleo ya ha estado muy desacertado, Benzema, lo habitual en él, está muy desacertado, a pesar de que hoy el titular del marca decía el nuevo Benzema, ¿eh? Un Benzema que juega al fútbol y mete goles, ¿eh? Bueno, 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 sin comentarios, ¿no? Sin comentarios, ¿eh? Ya hemos visto hoy los goles que ha metido hoy Benzema, que ha fallado a diestro y siniestro, ¿no? Y un Lucas Vázquez también bastante torpe con el balón en los pies, sobre todo a la hora de finir, ¿no? Porque realmente si hubiéramos estado un poquito acertados, pues podríamos haber metido varios goles en la primera parte, ¿eh? Pero, pues el 1-0, pues se nos ha hecho tener el miedo, ¿eh? De decir, bueno, cuidado, ¿eh? Porque el A-line, cuando se acerca, crea mucho peligro y en cualquier momento nos la puede liar, ¿no? Pero bueno, en la segunda parte ha llegado el gol, señoras y señores, de Marcos Llorente, de verdad, ¿eh? Bueno, creo que ha sido el de Marcos Llorente el segundo, ¿no? Voy a comprobarlo porque la verdad estoy corto de memoria, ¿eh? Estoy completamente senil. Marcos Llorente, que bueno, luego hablaré con las notas, ¿eh? Porque de verdad lo de Marcos Llorente es para quitarse el sombrero de manera espectacular, ¿eh? Dame un segundito, ¿eh? Porque ha habido cuatro goles por parte del Real Madrid, ¿eh? Y ya me pierdo, ¿no? Correcto, el segundo ha sido de Marcos Llorente, en ese pedazo de boleón que ha pegado desde fuera el área, impresionante, ¿eh? Un disparo de tierra, aire, fuego, mar, impresionante, anotando el 2-0 y dándole tranquilidad al Real Madrid, que con 1-0, pues, veía peligro, ¿eh? A pesar de que el partido lo tenía prácticamente controlado, ¿no? Completamente, vamos. Porque en la segunda parte el A-line ha pegado un bastante bajón, ¿no? Con respecto a la primera. Y bueno, el tercer gol ha venido de un testarazo de Sergio Ramos, ¿eh? Que lo veníamos diciendo en el directo que hacía mucho tiempo que no veíamos un buen gol de Sergio Ramos de cabeza, ¿eh? Hoy lo hemos encontrado, ¿eh? Un testarazo imparable, impresionante. Luego ha metido el 3-1 en un despiste defensivo del Real Madrid su casa Shiotani, el japonés, ¿eh? Una jugada de balón parado donde prácticamente todo el equipo del Real Madrid se ha quedado completamente dormido, ¿eh? Y ha aprovechado para rematar completamente solo y cruzársela de manera espectacular de cabeza, ¿eh? A Courtois que no podía hacer absolutamente nada, ¿no? Y por último, el cuarto gol del Real Madrid, pues, se la ha metido en propia puerta ya ahí a Nader, ¿eh? Tras un disparo de Vinicius que había salido prácticamente hace 5 minutos, ¿eh? Le ha dado 7 minutillos a Vinicius sorprendentemente, pues, la verdad, yo pensaba que iba a salir Isco como último cambio. Y la verdad que lo ha aprovechado Vinicius, lo ha aprovechado, ¿eh? Ha vuelto a hacer lo que hizo contra el Valladolid, ¿no? El tío no sé si lo hace a posta, lo hace sin querer. El tío tía mal y hace que el rival se lo meta en propia, la verdad. No sé cómo lo hace, pero le sale, ¿eh? Le sale, la verdad, ¿eh? Y con eso ha cerrado la goleada en una gran segunda parte del Real Madrid, total y absolutamente controlada, ¿eh? Donde, bueno, pues hemos visto a la line en mejor nivel en la primera parte, ¿no? En fin, para resumir, la verdad que estoy contento, ¿eh? Ya sabéis que la temporada del Madrid no está siendo buena, pero este torneo había que ganarlo sí o sí, ¿no? Había que ganarlo sí o sí, era una obligación, porque el Real Madrid, pues, es muy superior, ¿eh? A los demás equipos y tenía que plasmarlo, ¿no? Y no ganarlo hubiera sido un rotundo fracaso, ¿eh? Por lo tanto, en este torneo teníamos más cosas que perder que ganar, ¿no? Evidentemente. Así que, pues, contento por la victoria y vamos a dar las notas, señoras y señores, ¿no? Lo he dicho, marcando récords, ¿eh? Porque nadie, ¿eh? Habrá gente que diga, no, es que este torneo es una mierdecilla. Como había alguien en el chat diciendo, es un chupito, no sé qué, para desprestigiar, ¿no? Los equipos son malos, no sé cuánto, ¿eh? Sí, pero el camino que has tenido que hacer para conseguir este título, ¿eh? Es lo que tiene valor, ¿no? Que has tenido que ganar una Champions League, ¿eh? Una tercera Champions League consecutiva, ¿eh? Para poder jugar este torneo. Porque este torneo no lo juega cualquiera, señoras y señores. Lo juega el que lo crea, ¿eh? En la ciudad donde se crea. Y lo demás son todos campeonísimos, ¿eh? De América, Sudamérica, Centroamérica, África, Asia, ¿eh? Todo se enfrenta, señoras y señores, ¿eh? Y a ver quién es el mejor del mundo mundial, ¿eh? ¿A quién le joda? Pues ya lo sabe, dos piedras, ¿eh? No se puede hacer otra cosa, ¿eh? Tú tienes la opción de amargarte la vida pensando, oh, es un torneo de mierda, ¿eh? Los equipos son una mierda, ¿eh? Porque cuando lo juega tu equipo, bien que no dices eso, ¿no? Bien que no dices eso. Pero bueno, cada uno que diga lo que quiera, ¿eh? Que es gratis, ¿eh? Mientras no falten el respeto, ¿eh? En fin, vamos a las notas, como hemos dicho. Courtois le vamos a poner un uno, la verdad. Ha estado correcto, ¿eh? Carvajal le voy a poner un dos, ¿eh? Un trabajo muy seguro, muy fiable, con mucha fuerza. Está recuperando, ya sabéis, el nivel. Me está gustando mucho el Carvajal de los últimos partidos. Sergio Ramos le vamos a poner otro dos, ¿eh? Ha hecho un gran trabajo Sergio Ramos. Ha salvado un gol. Ha metido otro, ¿eh? Le vamos a poner un dos a Sergio Ramos. A Varane le vamos a poner otro dos, ¿eh? Un trabajo muy seguro hoy Rafael Varane, la verdad. Muy contento con el rendimiento de Varane, que está subiendo. Al menos en este Mundial lo ha subido. Marcelo ha sido el peor del Real Madrid, a mi modo de ver, ¿eh? Ha cometido un gravísimo error. Ha tenido desconcentraciones. Incluso en la última jugada, antes de marcharse Marcos Llorente, ¿eh? En una jugada donde se disputaba en el balón Marcelo y otro jugador del Alain, pues ha demostrado Marcelo que físicamente no está, ¿no? Que le falta punta de velocidad. Incluso ha tenido que venir Marcos Llorente desde atrás. Mucho más lejano, ¿eh? Adelantarse a todos y rebañar ese balón, ¿no? En fin, Marcelo le vamos a poner un uno, ¿eh? Porque hemos ganado, ¿eh? Pero realmente merecía un cero, ¿eh? Luego en el centro del campo, pues Marcos Llorente se lo ha ganado. Señoras y señores, se lo ha ganado. Le vamos a poner un cuatro. Ya sabéis que los cuatro es una nota especial. Cuando alguien hace una brutal exhibición, señoras y señores, ¿eh? Por cierto, estoy viendo ahora que le dan un trofeo a Gareth Bale, ¿eh? No sé si es el MVP o no sé qué es, ¿eh? Pero bueno, la verdad es que Llorente hoy se ha sacado la polla. Se la lleva sacando desde el día que empezó a jugar contra la Roma, ¿eh? Un chaval que estaba desfenestradísimo. Que el propio día que jugó contra la Roma salió diciendo en rueda de prensa que realmente, pues él se pensaba marchar igualmente. Porque veía que, bueno, ha recibido una oportunidad, pero no significaba que iba a cambiar la situación, ¿no? Porque él ya tenía la mente prácticamente salir de Real Madrid. Pero el tío le han seguido dando continuidad. Y el tío no le he visto un partido malo, ni un partido malo desde que empezó a jugar contra la Roma. Espectacular. Y hoy, un nivel impresionante. O sea, con una personalidad, un descaro, recupera balones con tal facilidad. Encima ha metido un golazo. Le voy a poner un cuatro. Ya sabéis que no es muy habitual los cuatros en este canal. Pero se lo ha ganado, señoras y señores. Ya sabéis que las notas son de cero a tres. Y de cuatro, en caso de ser un caso muy especial, ¿eh? A Toni Kroos le vamos a poner un dos, ¿eh? Que ha hecho un gran partido, la verdad. Me ha gustado mucho el mundial de clubes que ha hecho Toni Kroos. La verdad. Espero que mantenga el nivel, ¿eh? Que ahora no se le vaya el nivel cuando las vacaciones. Modric, la verdad, yo creo que ha sido el mejor partido de la temporada de Modric. Le voy a poner un tres a Luka Modric. Ha hecho un partidazo espectacular. Con mucha movilidad. Organizando el fútbol de Real Madrid. Con llegada. Metiendo un golazo. Este es el Modric que queremos ver, ¿eh? Este es el Modric que queremos ver, señores y señores. Espero que siga así, ¿eh? Y remonte, ¿eh? A partir de enero. Y en punta, pues a Lucas Vazquez le vamos a poner un dos, ¿eh? Es cierto que en ataque, pues a veces está muy desacertado, ¿eh? A la hora de definir. Pero realmente hace un trabajo espectacular, ¿eh? Apoya muchísimo todas las jugadas y crea mucho peligro por la banda, ¿no? A pesar de que luego, pues, cuando tenga que definir, la fastidie, ¿no? A Bale le voy a poner un uno. La verdad, ha estado participativo, pero muy fallón, ¿eh? Muy fallón, la verdad. Demasiado fallón. Parece que gastó todos los goles en el partido de semifinales, ¿eh? Y a Benzema, pues le vamos a poner otro uno, ¿eh? Otro uno, la verdad. Ese súper goleador que dicen ahora que nos quieren vender, que es Benzema, ¿eh? Pues yo no lo he visto por ninguna parte, ¿eh? No lo he visto por ninguna parte, la verdad, porque sigue fallando como un arcoiris, ¿no? Y saliendo del banquillo ha salido Casemiro, que no le voy a dar nota, la verdad. Porque realmente tampoco le ha dado tiempo a aportar nada. Ya estaba el partido muerto. Ha salido Ceballos, que le vamos a poner, pues... Un uno, ¿eh? Pero vamos, que tampoco ha hecho mucho, ¿eh? Pero por cumplir, ¿eh? Le ponemos un uno. Y Vinicius, pues tampoco le vamos a poner nota, a pesar de que... Pues el chaval desde que ha salido ha intentado demostrar cosas. Incluso ha provocado el cuarto gol del Real Madrid, que se lo metieran en propia, ¿no? Pero bueno, como ha jugado dos o tres minutillos, tampoco le vamos a dar nota, ¿no? En fin, señoras y señores, quiero felicitar a todos los madridistas, que estamos sufriendo muchísimo, muchísimo esta temporada. Incluso el anterior también sufrimos muchísimo. Lo estamos pasando realmente mal. Así que una alegría, pues, nunca viene de mal, ¿no? Nunca viene de mal. O sea que hay que estar contento porque la verdad, le gusta a la gente o no, repito, esto es historia. Esto es historia. Conseguir tres Champions consecutivos es historia. Conseguir tres Mundiales de Clubes consecutivos es historia. Y por mucho que algunas la quieren ensuciar, esto no se va a borrar, señoras y señores. Esto no se va a borrar. Así que un saludo y gracias a la gente que apoya mis vídeos con sus likes, con sus comentarios de calidad. Podéis dejar, como siempre, vuestra opinión en los comentarios que os ha parecido el partido. ¿Quién os ha parecido el MVP del partido? Para mí, Marcos Llorente, ¿eh? Quedándose muy cercano Modric, la verdad. Y como siempre os deseo una feliz Navidad. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!